Sopostura 8 Velero Sentate en el piso con la cola en los talones y luego despegala. Desliza la pierna derecha hacia afuera y gira ese pie para que los dedos queden apuntando a la derecha. Extende los dos brazos hacia los costados a la altura de los hombros. Desliza el brazo derecho por la pierna derecha y deja caer suavemente el tronco hacia ese lado. Abrí el pecho y extendé el brazo izquierdo como si fuese la vela de un gran velero. Gira la cabeza para mirar la mano estirada. Repetí el estiramiento hacia el otro lado. El velero puede servir para mejorar la respiración y aliviar la angustia.